Álvaro Mendieta es un joven que transforma el cacao en chocolate artesanal a través de chocolate Georgino, un negocio familiar con casi 100 años de tradición, pues la que inició con el proceso fue su tatarabuela. Todo es darle valor agregado a todo lo que es el cacao, como bien sabemos el cacao fue una moneda en tiempos de nuestros antepasados, entonces nosotros hemos venido manteniendo la identidad, haciendo caramelos de cacao, frescos de cacao, helados de cacao, todo completamente referido al chocolate. Félix Chávez es un químico industrial, la elaboración del licor de cacao fue un pasatiempos para él y ahora se convirtió en un pequeño negocio. Nosotros ofertamos un producto de innovación porque siempre sabemos que el cacao es una bebida ancestral y solo en antigüedad la bebía, entonces nosotros ahora la tenemos una bebida sabrosa, pues nosotros también estamos innovando en lo que es una presentación nueva que a futura la tenemos para un vino, entonces no solo en licores la estamos haciendo sino que también la vamos a extraer en un vino. En este sentido, para la promoción de este producto, se desarrolló en Granada el festival departamental Toma Chocolate. Tenemos diferentes categorías, tenemos en lo que son los consumidos calientes, que es el tibio, el chilate, tenemos también lo que es la elaboración de chocolates artesanales por diferentes negocios, tenemos licores de cacao, tenemos dulces de cacao en sí, estamos participando con muchos productos, tenemos más de 30 participantes del departamento y también tenemos invitados de Rivas y de Masaya y de Carazo. Este es un acontecimiento enmarcado dentro de la conmemoración de los 500 años de Granada. Todas estas actividades las venimos nosotros enmarcando dentro de las actividades centrales que se vienen dando todos los fines de semana. Hoy, por ejemplo, después de esta actividad, tenemos una presentación de gala con Ronald Abut, y además nos permite también ir promoviendo lo tradicional, la costumbre de nuestra gastronomía, de nuestros ancestros. En la actualidad, solo en el departamento de Granada hay más de 70 productores de cacao, producto que se ha posicionado en el mercado gracias a la transformación que emprendedores desarrollan. Con imágenes de Roberto Fernández, Neris Bonilla, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!